Muy buenas tardes compatriotas. Estamos filmando otro cafeteando con el presidente. Tengo el honor hoy de conversar con Doña Dixiana Mena. Doña Dixiana es entrenadora de atletismo y como entrenadora ha ganado, voy a leer porque son muchos, el oro en el 2017 Juegos Centroamericanos Mayores, el oro en los Juegos Panamericanos y del Caribe en el 2018. Fue la primera entrenadora que logró en el atletismo costarricense pasar a una final mundial. El oro en el 2019 Juegos Panamericanos. Y además es una historia de éxito, de las que a mí me gustan. De dificultad a éxito. Y además involucra a toda la familia. Doña Dixiana, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que ha sido muy bonito el proceso de nosotros como familia en el atletismo porque estamos toda la familia. Actualmente ya somos siete. Somos siete del núcleo familiar y es un grupo que nos dedicamos al atletismo. Con sus hijas, Noelia y Andrea, fundamentalmente. Sí, Noelia y Andrea. Y la nieta que ya oficialmente soy asistente de entrenadora para ella. ¿Qué edad tiene la nieta? Tiene ocho años. Guau, qué belleza. Sí. Entonces llevan el atletismo en las venas. Sí, llevan el atletismo en las venas. Mis hijos son los que me han guiado hacia esto porque ellos son los que han querido estar en esto, mis hijas y mi hijo. Y yo he buscado la manera de ir con ellos. Pero no fue una caminada en el parque, ¿verdad? No. Usted, cuéntale a la gente. Mire, usted fue, se dedicaba a coser antes. Sí, a coser y a tejer. Y bueno, luego estudiar. Y cuando yo tuve a mis hijos, ¿verdad? Andrea siempre fue muy, muy inquieta. Así es. Ella no era de entretenerla con el televisor o cosas así. Tenía que llevarla afuera. Era tequiosa. Tequiosa. Y desde muy chiquita siempre le gustó correr. Entonces ahí todas las mañanas estábamos en la calle. ¿Y usted cómo pasó de pensar en tejer? Porque usted tuvo que dejar la universidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pasó de pensar en tejer y coser a decir esta chiquita y después Noelia también tienen potencial atlético? ¿Qué fue la chispa que...? Bueno, la cosa es que Andrea era tan inquieta que ella prácticamente no me lo permitía. Era tiempo completo con ella. Pero el juego de ella era correr. Correr al principio era ella solita y ya luego los hermanitos. Siempre fue correr. El juego de ella no permitía otro juego. Era estar siempre corriendo, jugando en la calle. Pasábamos, pudiamos pasar hasta las 11, 12 del día jugando en la calle porque ella no quería que la metieran a la casa. Y usted sabe que entrenar a un atleta del nivel de ellas no es fácil, no es comida trompudo. No, no es fácil. ¿Y cómo aprendió usted eso? Porque requiere equipo, requiere técnica, requiere espacios. Al principio con Andrea estuve un poco asesorada por un entrenador y ya luego ella me pidió que yo la entrenara, que yo fuera su entrenadora. Porque por ejemplo Noelia y Alejandro sí, yo les di formación de atletas desde chiquitos, desde los cuatro años. Ellos son deportistas que compiten. ¿Porque ya usted había aprendido? Bueno, al principio no. Al principio no. Al principio fue así como acompañarlos y buscar, ¿verdad? Quien me los entrenara. Era sí un acompañamiento de yo, esa mamá entrenadora, ¿verdad? Que siempre estaba guiándola en el entrenamiento. Pero desde que ella estaba chiquita tenía muchas habilidades. Principalmente Andrea, ¿verdad? Las dos tienen muchísimas habilidades, pero Andrea vino a hacer ese camino. A los cuatro años la llevamos a competir en un día al niño. Y ese día ganó el segundo lugar. ¿Sin entrenar? Sin entrenar. Nada más corriendo en la calle. Sí, corriendo en la calle. Y eso fue así como mi esposo decía, llevémosla a competir para que ella se dé cuenta que es más fácil y ya. Pero no, eso fue peor. Más bien el detonante. Sí. Entonces comencé a llevarla a un grupo a Puriscal. Pero ella no, sentía que no. Llegaba a mi casa y se ponía a llorar y me decía, no, es que el señor no me entrenó. Yo quiero que me entrené usted. Entonces yo tenía que salir enfrente de mi casa e inventarle un entrenamiento porque yo no sabía de entrenamiento. ¿Y cómo fue aprendiendo? Bueno, fui aprendiendo. Eso de hacer, como decimos nosotros los ticos, usted es puriscaleña. Usted ha ido a esta expresión, hacer de tripas chorizo. No es fácil. No, no. Era puriscaleña, no tenía una pista, no tenía el cronómetro. Nada. Me imagino. Ni la experiencia. Pero todo ese proceso de los cuatro años a más o menos nueve, diez años, cuando ella va al primer centroamericano, tuvimos una experiencia de que ella compitió cuatro eventos y ganó los cuatro oros. Pero ella quería saltar más. Y ahí no tuvo orientación. Ella no tuvo apoyo. Yo estaba como mamá viéndola, pero yo no sabía orientarla a la medida. Diez años. ¿A los diez años ganó cuatro oros? Sí. Sí, era puro talento natural, ¿no? Sí. Y a los once años ganó Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero la interrumpió. Entonces estaba viéndola ella y... Sí. Y ella se puso a llorar. Ella salió con los cuatro oros puestos en su pecho y se puso a llorar. Y me dice, yo quería saltar más y nadie me ayudó. Yo quería saltar más alto y quería saltar más largo y nadie me ayudó. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. A pesar de haber ganado cuatro oros. Cuatro oros. Innovación, persistencia, buscar la excelencia y competir con uno mismo. Porque a los otros chiquillos y chiquillas, a las chiquillas me imagino, ya las había vencido, se llevó el oro. Sí. Pero siguió peleando contra ella misma. Qué fascinante. Entonces, y a mí nunca me ha gustado escuchar a los niños llorar. O sea, yo, si ella quería salir a jugar para que no llorara, yo la llevaba a jugar. Entonces yo le dije ese día, vea, mami, no vamos a llorar más. El otro año, su mamá va a ser la entrenadora que la guía. Y con quién, y quién con más amor, ¿verdad? Bueno, regresé, yo la tranquilicé y regresé a Puriscal y yo misma me preguntaba cómo lo voy a hacer. Porque ya entonces me tocaba a mí coger el rol de, 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 de planificar los objetivos y todo eso. Y fui poquito a poco aprendiendo, recibiendo capacitaciones. En dos ocasiones me fui 15 días a El Salvador a aprender vallas con un señor que es nivel 5 de la IAP. Me fui a Guatemala a aprender un, a que me explicaran un poquito la biomecánica. Y regresé al país, bueno, de ahí nos fuimos a Honduras y en Honduras ella hizo récord centroamericano en 80 metros con vallas y en 300 metros con vallas. Después de ahí regresé al país y ella tenía unos ahorros y me regaló una cámara. Y para que yo la grabara. Entonces nos dedicamos a, 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 a hacer entrenamiento y a grabarle, a grabarle, a mejorar. Y ya después de ahí hubieron muchas cosillas que, que nos ayudó, por ejemplo, consejos de las personas que nos daban. Pero vean qué importante, es que vean, yo siempre, y estos cafeteandos con el presidente, el tema es que por más que le hayan dado a uno una mala mano, muchos desafíos, etc. Cuando hay deseo, ganas, persistencia, disciplina, se puede salir adelante. Fíjese, madre tejedora, niña compitiendo contra ella misma, porque ya le había ganado a los otros chiquitos. Ese ambiente, el apoyo de la familia, nadie lo hace solo. ¿Cómo? ¿Cómo formar esas sinergias positivas? Y una madre que no dijo, no, yo eso no sé nada. De ahí sí, de ahí, pobrecita la chiquita, no, eso yo no sé nada. No, no, aquí no. Se pone a buscar, se pone a leer, se pone a buscar ayuda. Cuando comenzamos el proceso de las vallas, como no teníamos vallas, mi esposo se las ingenió y las hizo de, de PVC. Yo le, le hacía los uniformes a ella. ¿De PVC las vallas? Sí, de PVC. Y yo le confeccionaba los uniformes para competir y le confeccionaba las medias. Y con una plantilla de cartulina yo le, le ponía el nombre de ella y el nombre de Prisgar. Yo tengo una anécdota muy bonita de ella. Cuando fuimos a, a El Salvador y que ganó Juegos Centroamericanos y del Caribe infantil, que ella era en ese momento pequeñita. Y las del Caribe muy altas. Entonces yo le decía a ella cuando estábamos en la inauguración, usted no las ve muy grandes, a ellas. Y ella se volvió y me dice, mami, hay que tenerle miedo a las pequeñitas. Chiquitita, pero matona. Eso me dijo ella. Entonces me dice, ve a las de México. Eran dos pequeñitas, igual que ella. Me dice, ellas son las que me van a dar pelea. Pero yo no me voy a dejar, me decía. Sí, y comenzamos a competir y a competir y a competir. Y iban muy cerradas, muy parejas. Y ella ganó. Y ella me decía, bueno, nosotros nos preparamos montones porque era en El Salvador. Y El Salvador es muy caliente y muy húmedo. Entonces nos íbamos a turrubar a entrenar. ¿Planificación? Y cuando fuimos, eran cinco pruebas. La última eran los 800 metros. Y estaba muy cerrado, muy parejo, muy poquitos puntos. Y ella me decía, en el ocho gano. Qué interesante eso, porque había un genio, y lo voy a traducir, que decía que la genialidad, era una persona intelectual, yo creo que era Albert Einstein, creo que las citas de él, que decía que la genialidad son nueve gotas de transpiración y una gota de inspiración. Aquí esta muchacha tenía talento natural, pero vea usted, si va a ir a correr a El Salvador, donde es caliente y húmedo, la inteligencia dice, la creatividad vaya a turrubar es para que se vaya adaptando al clima, no se quede en puriscal, un poquito más arriba, más fresco. Sí. Preparación. Porque usted sabe que es la buena suerte, decía mi abuelo, estar listo para cuando la oportunidad aparezca. ¿Hacer? Si usted se alistó. Hay que ser. Dígame una cosa, doña Dixiana, ¿fue fácil? Nunca ha sido fácil. No, no tuvo detractores. Vea, hay muchas cosas que en el camino se presentan, pero esas cosas que en el camino se presentan, que a veces no son tan buenas, de lo que hay que agarrarnos para mejorar, para crecer, para modificar. O sea, fortalecerse de los desafíos. Siempre. Siempre. Tener objetivos claros, porque eso es lo que nosotros aplicamos en nuestra vida deportiva y de familia. Y que las cosas negativas a veces no son tan negativas. Son cosas que a veces nos hacen pararnos, observar bien y seguir el camino. No aflojar. No aflojar. No aflojar. Ser uno siempre positivo, nunca tomar las cosas personales, jamás. Saber que siempre hay un entorno, pero que todo lo que queremos hacer viene aquí, lo manejamos nosotros. Las emociones las manejamos nosotros y podemos trabajar sobre esas emociones y seguir. Qué bonito, porque yo tengo mi cuota de detractores también, usted tuvo su cuota de detractores, todos tenemos una cuota de obstáculos. Siempre. Y al final, enunciado mandamiento compatriotas, por lo menos de este gobierno, y obviamente de lo que nos dijo doña Dixiana, es no aflojarás. Y el que afloja, pierde ahí mismo. Porque no terminó. Digamos que de eso, nosotros lo que tenemos que saber para seguir, porque es un proceso duro, no es fácil, se presentan muchas cosas, hasta el clima es difícil a veces, muy difícil. Es que nosotros tenemos que ser conscientes de que es lo que nosotros queremos y trabajar, hacer diariamente lo que nosotros tenemos que hacer para lograrlo. Objetivos claros. Objetivos claros, sí. Compatriota, yo les quiero agradecer muchísimo a doña Dixiana, felicitar a sus hijas Andrea y Noelia, ahora la nieticita, ¿cómo se llama? Abril. Abril, muy bien. Sepan que cada uno de ustedes tiene la semilla del éxito sembrada adentro. Si la van a dejar germinar, tienen que saber que hay veces, hay obstáculos, duele. Pero que no aflojar, como lo dijo doña Dixiana, claridad de objetivos, persistencia y resiliencia. Y que hablen, y que critiquen, y que digan, ¿cómo la tejedora va a convertirse en una entrenadora? No. Usted sabe para dónde va. No dejes que lo desvíen. Lo mismo con nuestro amadísimo país. Hay gente que no quiere que cambie, que no quiere que avance. Pero vamos junticos todos, pa'lante. Que Dios la bendiga, doña Dixiana, y que Dios los bendiga a ustedes en sus casas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.